En estos últimos 15 días, en los 15 días últimos del mes de junio, en los dos fines de semana, se ha desarrollado el concurso de pinchos en Herandio. El concurso libre, el pincho libre, en esta categoría ha habido 14 establecimientos, 14 bares, que se han inscrito y entre los que han presentado pinchos muy interesantes. El jurado popular ha votado esos pinchos y han salido tres, que yo creo que ya sabéis quiénes son, han salido tres los ganadores. Y entre el jurado popular, como gancho además, repartiremos tres premios de 100 euros. Los pinchos ganadores han sido, tercer premio, establecimiento Sicily Café, Sorionac, con el pincho tenemos un secreto. Segundo premio, para el establecimiento Copi, por el pincho Puturru de Foix. Y el primer premio, para el establecimiento Aquelarre, con Mentico Canutoa. Dándonos un poquito, aquí están los ganadores de este concurso de pinchos, aquí dicen que para acá, tú eres el artífice. Vai. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo se te ocurre hacer el pincho, de qué está compuesto? Pues fue muy rápido y a última hora, porque tenía que presentarme ya, porque me enteré muy tarde y era ya el último día. Entonces teníamos previsto ya, del año pasado, de la anterior vez, estuvimos teniendo una idea y pensamos en hacer una pasta filo, espolvoreada con ajo, pimienta y orégano, rellena de una bechamel con hongos. Luego hicimos una espuma de ajo, bastante finita, con unas virutitas de jamón crujiente y unos hongos confitados. Oye, todo eso tiene una pinta, ¿verdad, Marta? No sé cuánto tiempo te lleva preparar un pincho de eso. Pues la verdad es que es rápido, lo que pasa es que tiene bastante pre, porque tienes que hacer los canutos, hay que hornearlos todos en el horno, entonces eso tiene ya su pre, que es bastante más complicado. Luego en el momento era fácil porque la crema, la espuma se metía en un sifón o la teníamos batida y era con una cucharita y rellenar todo. O sea, era fácil, era rellenar y decorar. Y comer. Y comer, ¿no? Tú eres el que lo probaste el primero, seguro. Yo, pues mira, pues yo he comido muchos ganutillos de esos, pero poco, porque las setas de hongos comemos en casa, ¿no? Es que la mujer también solemos hacer. Nosotros probamos de todo y hacemos de todo. O sea, su familia de cocineros, podríamos decir, ¿no? Aquí todos. ¿Tú también? ¿A ti cómo se te da la cocina? A mí bien. ¿A ti bien también? ¿Tú entonces te presentarás en algún curso de pinchos o qué? Sí, ¿y comer? Puede. ¿Puede? O comer también. Seguro que ya le estás dando vueltas en la cabeza, ¿verdad? ¿Se te está ocurriendo algo? Sí. ¿Lo mantendremos en sorpresa, por si acaso? Sí. A mí ideas para el año que viene. Claro, tienes que darle ideas, ¿no? ¿Es la primera, por cierto, que os presentáis o os habéis presentado más veces? La anterior vez que... En el 2013 le quedamos los segundos. Ah, bueno, bueno, bueno. También, así que... Oye, pues sorir, nada, chicos. Me días que ir. Bueno, tú cuéntanos el tuyo, a ver. Pues nosotros, nada, hicimos una viera en el horno con crema de boaletus y virutas de limón. Pero fue todo muy improvisado, fue todo muy rápido, fue todo en tres días. Y bueno, suerte que quedamos terceros, pero... Bueno, eso te iba a decir, que ni tan malo, por tanta improvisación, luego al final de 14 quedamos terceros, ni tan malo. No esperábamos, pero sí, 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 estuvo bien, estuvo bien. Esta chapela de la Pontea es bien visible, ¿no?, en el bar, imagino. Sí, el nuevo Boabar. O sea, encima es nuevo. Sí, 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 nos trasladamos. ¿Cuánto tiempo lleváis pues abiertos? Ocho años. Ocho años. Pero habíais cambiado, ¿no? No, cambiamos este año. ¿Este año, justo? Justo, justo. El año de la pandemia, me estás diciendo. La despedida. La despedida. Sí. Bueno, pero tan mal, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, me decías, como yo también nos lo decías, que igual había habido menos gente en esta ocasión, por eso no, porque igual también hay gente que no se ha enterado el tema de vacaciones. Sí, la pandemia todo influye, todo influye, sí. Oye, imagino que es un regalazo, ¿no?, aparte después de todo este año de pandemia, que habéis estado todos como locos horarios, que sí, sí, que sí no, pues al final, oye, llevarse un premio, ¿no?, por el trabajo bien hecho. Sí, eso se agradece. Oye, ahora hay que invitarnos a la gente que pase también por ahí por los establecimientos y que consuma bien, ¿no? Hombre, claro, claro, hay que consumir, hay que consumir, hay que comer y beber. Nos vemos en los bares.